¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres la niña de mi vida Mi sueño es un amor verdadero La que me rompe el alma Mi chiquita linda Es solo un beso de tu boquita Puedo darme cuenta de que eres mi cielo Todo lo que quiero Que yo soy solo tuyo Mi chiquita linda Tú me enamoraste con el primer beso Me volviste loco, niña, te confieso Que nadie en el mundo había podido hacerme Lleva más al cielo y luego de volcerme Con una mirada, con una caricia Ya estoy listo para darte una noticia Que este corazón a ti te pertenece Decirte al oído a ti Oh, esto es amor Me venía al novio, me venía al novio Que sangra, que sangra, que sangra Oh, mi chiquita linda Oh, esto es amor Oh, mi amor Sorprendida Bueno, mi amor Tú sabes que en muchísimas ocasiones Yo te he dicho lo mucho que te amo Pero creo que este es un momento propicio Para demostrártelo Estas flores son tuyas Pero no te he traído aquí sencillamente Para entregarte un ramo de flores Si no traigo conmigo esta sortija Y me gustaría preguntarte ¿Te casarías conmigo? Por fin, me voy a casar con Eris Lo amo bastante Y fue una gran sorpresa Cuando empecé esa canción con el médico Y yo dije, no lo creo No lo creo De una vez dije, no, mentira Cuando la mano me dio la mano Y dije, sí, es verdad Es a mí Si es así Vamos a seguirlo, ¿verdad? Me encanta mucho la canción Por eso seguí el ritmo, el coro La he escuchado mucho Desde que él me la dedicó Y yo pensé que sería Eris Que estaría por ahí ¿Dónde? No sé ¿Cómo iba a parecer? Fue algo sorprendente Cuando esas bailarinas salieron Y le hicieron el túnel Fue algo Wow Ahí está Cuando él sacó eso del bolsillo Esa cajita negra Mi anillo Fue algo como Ya Sentí una emoción Cuando Eris hizo eso Sentí una emoción grandísima Mi corazón Un bum bum Se aceleró bastante Estaba súper nerviosa Estoy fría todavía Eris es lo mejor Que me había pasado en la vida Me salió De donde nunca lo pensé Él Seguirá siendo mi complemento siempre Todo lo que yo tengo Y la nueva Stephanie que estoy Se lo agradezco a él Sé que me va a hacer muy feliz Y que yo a él también lo vea muy feliz Y que lo amo bastante Gracias por ver el video Te jubilo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.